Hola mi gente latina, los invito para este sábado 23 de noviembre a la gran fiesta en Tumblewist donde estaremos disfrutando de lo que nos identifica a nivel mundial como es el vallenato estará a cargo de la agrupación El Reventor Colombiano este grupo de muchachos que les está dando a ustedes lo mejor de la música en Tumblewist no olviden estar patronado por T-Content, te esperamos hoy para que sigan disfrutando del buen vallenato El Reventor Colombiano cantando su melodía Saludos fraternal, a toda mi gente latina Saludos fraternal, a toda mi gente latina Saludos fraternal, a toda mi gente latina